Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Orrantia, soy soprano y directora coral. El día de hoy voy a interpretar para ustedes la canción Volveré, música y letra de María Grieber, gran compositora mexicana que escribió más de mil canciones y logró llevar su carrera a nivel internacional. A ella le tocó incursionar en un campo que era exclusivo del género masculino y logró abrirnos el camino a las mujeres en la música y en el escenario. Yo sé que por mi ausencia mucho, mucho has llorado y sé que habrás pensado que al fin olvidaré. Pero es que no comprendes que estamos tan unidos. El día de hoy en que nos pienses, a tu lado estaré. Volveré como vuelve, estaré. Volveré como vuelve, estaré. ¡Haciendo! Pero la noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro, tus labios se besaron. Para que nunca sepas, que estuve aquí contigo, como otra inquieto hola, me perderé el menor. La noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro. La noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro, tus labios se besaron. Para que nunca sepas, que estuve aquí contigo, como otra inquieto hola, me perderé el menor. La noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro. La noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro. La noche, cuando te estés dormido, batallando un suspiro.